El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriela Mat, ha inaugurado el Belén Monumental instalado en el Castillo de Santa Ana, que se convierte con sus 400 metros cuadrados en uno de los más grandes de la provincia. Estará abierto al público hasta el día 10 de enero. Este Belén en los últimos años ha sufrido una gran renovación, ya que se han desarrollado tres espacios, Belén Egipto y Nazaret, ofreciendo una perspectiva distinta y sobre todo con una amplia renovación de alguna de las casas y figuras que lo componen. En esos 400 metros cuadrados se reparten unas 1.500 piezas donde hay muchas construcciones de viviendas, aparte de las figuras típicas de los Belénes, realizadas por artesanos murcianos. Sin duda ha sido un trabajo muy laborioso donde ha habido que reconstruir alguna de las piezas y también se han incluido otras nuevas. Este año hay unas 70 palmeras en el Belén, todas realizadas por nosotros, comenta Francis Sánchez Morata, artífice del Belén. He puesto una plaza con una fuente empedrada y también los puestos de artesanía cuentan con muchos detalles. Esos suelos los que hacen es remarcar esos detalles que hay que verlos con mucha tranquilidad. De hecho, el afilador este año es tan real que se ven como saltan las chispas cuando se encuentra afilando, afirma Francis Sánchez Morata, que ha estado un mes y medio trabajando de forma incansable para hacer una verdadera obra de arte como es este Belén. Entre las piezas se encuentran las figuras tradicionales, además están reflejados el castillo de Santa Ana y el faro de Roquetas. También se incluye la zona de las Salinas de Roquetas, estos tres encalaves típicos se encuentran en un mismo espacio, con lo cual este año la visión se muestra más clara con una nueva perspectiva. Gabriela Mar mostró su satisfacción con este nuevo Belén, que cada año va más, y agradeció el esfuerzo y el trabajo realizado por Francisco José Sánchez Morata junto a María Ángeles Morata Martín. También felicitó la Navidad a todos los asistentes a la apertura del Belén. La coral polifónica de Roquetas de Mar, dirigida por Alejandro Torrente, interpretó en la más fría noche y noche de paz y o blanca Navidad.